...historias, buscar ideas, cosas por el estilo. Pero, como ella habla, me quita a mi la voz. Te estaba dinamizando. Me estabas dinamizando. Esto no es como la radio que podemos hablar los tres a la vez. Pero ella también sabe que las personas que le siguen están en las redes. Entonces ella también tiene que hacer un uso de las redes. Todo esto viene a colación de que Bejo recientemente ha corrido el maratón de Nueva York. Una mujer con 50 años que es capaz de hacerlo. Y además lo ha contado. Lo ha contado en vídeo. Lo ha contado escribiendo sobre ello en su página web, en su blog. Ha escrito un libro que podéis comprar, lo venden en el FNAG, como el libro que tenían también nuestros compañeros de BESP. Ah, no es Creative Commons. Bueno, lo podemos hacer si quieres. Pero también hay gente que vive de compartir contenidos. Y sobre todo en el mundo del periodismo, pues esos contenidos adquieren un valor especial. Porque es su profesión en el fondo. Y por lo tanto tenemos a dos personas que tienen relación sí o sí con Bejo y con el mundo del deporte. De hecho, bueno, ellos os lo pueden contar. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Bueno, pues que yo, aunque no soy de Bejo, soy de alrededores de Bejo. Ya sabéis hasta donde llegan los alrededores de Benzo, hasta Euskari, por ejemplo, y más allá, ¿no? Pero sí tenemos que ver con la tecnología. Y da la casualidad de que en estos momentos, pues yo estoy colaborando con Bejo y con Imanol en su programa de radio. Hacemos experiencias y sudo todos los días, por lo menos tres horas a la semana, en los entrenamientos con Imanol, y eso me está permitiendo tener unos objetivos que vamos cumpliendo, al igual que Bejo está haciendo realidad sus progresos. Pero en lugar de seguirme hablando, a mí lo que me gustaría es que ellos os contaran esta faceta del blog para ellos, que es lo que significan como profesionales en un árbitro que no tiene nada que ver con la tecnología. Aunque también tiene tecnología, por supuesto. Venga, empezamos con Imanol, por ejemplo. Bien, bien, déjame. Voy a coger mi teléfono para controlar el tiempo que se me va a hacer. Esto es el que nos estamos aprovechando. Bueno, para mí ha sido un poquito encerrona, hace unos minutos al ver que lo que me habían dicho en una mesa redonda era que Imanol, ven aquí y chuta tu rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues ni soy una persona de palabra fácil, yo estaría más a gusto contándoos todo esto, pues voy a ir corriendo todos. Ahí sí que, aparte de que hablo con mucha más facilidad, hago que los demás no tengan ya ninguna capacidad de hablar y lo dejo todo para mí. Bueno, como decía Belán, yo creo que en todas las profesiones a día de hoy es imprescindible tener, no sé si tener su página web o su blog, pero está presente en internet, en las redes sociales, etc. Entonces yo hago un uso un poquito de manual, ¿no? Tengo mi página web, alimento mi blog y luego lo comparto por las redes sociales y cada vez, pues un poco por obligación, pues cada vez estoy más presente. Entonces, bueno, tengo colaboraciones con web centralizadas, una de ellas que aparece ahí, Runea, que es la web de habla hispana que a día de hoy es más importante en el mundo del running, incluso con una presencia muy fuerte de suscriptores en YouTube. Eso me ha dado desde el principio una... Me ha hecho que se me conozca dentro de este mundo, porque aquí imagino que el 90% de la gente nunca habrá podido hablar de mí, pero claro, dentro del mundo del running, pues ya ha hecho ese... Ha empezado a hacer que se me conozca. Entonces, de eso ya casi por obligación, trabajé mi marca personal, ¿no? Que se manualizaba. Y bueno, pues ya desde hace casi dos años me dedico en exclusiva a este mundo, entrenando tanto presencial como a distancia a gente, que es la red de una de ayer. Tengo un cliente de Uruguay, un cliente de Melilla, tengo de Madrid, de Cataluña, pero a pesar de que Internet, pues eso, tengamos la misma comunicación en ese sentido, con una persona que está a 8.000 kilómetros, que con una persona que está a 20 kilómetros de aquí, pues sí que es verdad que el 80% de la gente que no le trabaja es de aquí. O sea, es curioso que a pesar de que la comunicación es única y exclusivamente vía Internet o vía correo electrónico, etc., etc., la gente aún así tiende más a algo cercano, no sé si se le da más confianza o... Hemos descubierto que podemos hacer diálogo, tenemos los tres micrófonos. Bueno, entonces, si se suma luego ya... Sí, sí, lo trajo. Está bastante maldificio para hablar. Pero tienes buen manera porque el micrófono... Sí, me gustaría que se le haga... Está atendido. Internet. Déjale, déjale. Bueno, nada, sin más, entonces, como decía, pues al final mi página web y mi blog es una herramienta más de trabajo, de promoción. Yo en la parte de blog de la página web últimamente intento mantenerlo más al día. Más al día para mí es una entrada a la semana y con eso ya sudo. Y bueno, pues compartirlo por redes sociales. Pero sobre todo contenidos que para el público que yo voy buscando o que al revés, que me gusta a mí. Entonces, esa persona como Venan, como Bego, como vosotros, que tenemos nuestro trabajo, nuestro día a día, y que en este caso el mundo del running, pues es un hobby y ven de mí uno más como ellos. Y bueno, ahí aparecía un pantallazo de Instagram porque, bueno, pues uno de las... de lo que me ha venido muy bien para hoy, que yo he equivocado muy mal, es que anteayer arrancamos con un proyecto que yo creo que este es un foro perfecto para comentarlo. Entonces se trata de una iniciativa en la que vamos a lanzar un reto abierto. Hemos lanzado un reto abierto a todo el mundo, por supuesto, un poquito más centrado a la gente de Ghecho, pero a la gente de todos lados, para que nos ayude. Vamos a crear una comunidad para que la gente nos diga a través de fotos o comentarios en las redes sociales por qué sitios, zonas o rincones de Ghecho quieren que diseñemos y señalicemos recorridos saludables. Eso se comentaba antes de deporte, salud, cooperación, pues es un proyecto de ese tipo. Es un proyecto en el que, bueno, aunque yo soy el centro de ello, tengo la colaboración de Ghecho Quirola y Ghecho Turismo para que intenta darle difusión, llegar a todo el mundo y conseguir que la gente, que van a ser los destinatarios, van a ser los usuarios de esos recorridos de todo tipo, para correr, para andar, para andar en bicicleta, sean ellos mismos los que digan por dónde quieren que vayan y cómo tienen que ser. Entonces, eso es lo que empezamos, hemos empezado a trabajar desde el anterior ya abiertamente, hemos empezado a recibir ya propuestas, ha empezado a haber ya bastante movimiento, por lo menos a la hora de esa difusión, de que la gente lo comparta, y ese es un proyecto que quería aprovechar para que no sé cuántos y cuántas de aquí sois deportistas o no, todos, todos, todos. No es un proyecto para deportistas, sino para todos y todas, por lo tanto de recorridos saludables. Entonces, pues mira, ya aprovecho, como se dice a Pucho, la ocasión que me brindan para solicitaros que lo miréis y que lo hagáis. Y por supuesto, pues tanto con Bego, sobre todo ahora que aprecien Wikipedia, para que, pues, siendo una persona también muy conocida en el ámbito del periodismo y en el ámbito del mundo de los que se llaman a la Runners, para este tema de Bego. Bueno, pues nada, yo ahí estaré poniendo mis zapatillas, como hace Manol, porque de lo que se trata es de poner tus zapatillas en cualquier parte del municipio derecho y dejar ahí, ¿no?, la cosa para saber, a ver, etiquetarle ahí Manol y saber dónde están esas zapatillas y así ir haciendo ese recorrido tan chulo que algún día espero que podamos plasmar en un bonito vídeo que rule por las ferias y por todos los sitios, con ayuda del ayuntamiento, si es que se presta, yo esto lo estoy lanzando así como petición al aire para hacer un trabajo de esas características, ¿no? Bueno, Benan, no sé si me quieres preguntar algo o yo, tío. Sí, yo sí quisiera preguntaros a vosotros. Venga, voy a mirar a qué hora he empezado, ¿eh? Si no, esto, luego estaba y le poned un tuit, un tráfico de influencias. A ver, vosotros sois profesionales en vuestro ámbito, tú eres periodista y entonces te tienes que enfrentar a la dinámica de la hoja en blanco. Sí. Eso es lo que le pasa a Yulen todas las noches, lo que pasa es que Yulen tiene entrenado ese músculo que se llama cerebro y las ideas que le vienen a la cabeza, es lo mismo que a Michael, pero eso requiere ese entrenamiento del que nos dota, Miquel y Yulen, pues es como cuando nos entrena y Manolo, ¿no? Hay que hacerlo. Y te obligas y te pones a ello, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? Pues, mira, yo en estos momentos tengo abiertos dos blogs, uno es Veterana B, está instalado en la blogosfera de Deya y prácticamente, salvo los fines de semana, todos los días está actualizado con temas que, bueno, pues que a mí me surgen, me llaman la atención, cosas que quiero contar, quiero transmitir, quiero difundir o quiero denunciar. Y la verdad es que fue un blog que empezó en aquella época en la que se decía insistentemente lo del blog ha muerto, ¿no? Ahora, fíjate que estamos en el 2017 y seguimos diciendo, ¿no? También matamos a la radio. También, también matamos a la radio. Y, fíjate, bueno, ha tenido que reinventarse mucho la radio. Y correres de cobardes, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues, yo puse en marcha ese blog sin saber muy bien a dónde me iba a llevar, ¿no? Yo lo quería unir un poco a la radio, a las cosas que yo iba descubriendo y conociendo en la radio. Y al final, ese blog yo le he ido dando un poco la vuelta. Ha sido un poco la dinámica y la vida la que me ha llevado a darle un poco la vuelta y a no fijarse tanto en las cosas que me surgen de la radio o de la gente con la que yo pueda tener un contacto directo y de descubrir historias nuevas en la radio como de denuncias casi, casi, ¿no? De las cosas que yo veo a mi alrededor. Y en estos últimos años siempre he llevado esas gafas moradas puestas, ¿no? Pero me ha enseñado y ha sido el blog lo que me ha enseñado a llevarlas insistentemente puestas y ver que prácticamente todos los días podría escribir de lo mismo, ¿no? Podría escribir de desigualdad, podría escribir de discriminación cuando no era esa la intención del blog. Pero a Veteranabe sí que le ha llevado un poco por ese camino, ¿no? El día a día y la situación que vivimos en tantos terrenos. Relacionado con el mundo del deporte, al principio sí que escribía mucho de deporte en Veteranabe y contaba mis carreras y contaba, bueno, pues las cosas que yo iba descubriendo, corriendo, ¿no? Ahora, todas esas cosas, aunque sí hablo de vez en cuando en Veteranabe de Deporte, las he dirigido más al otro blog, un blog que yo tengo en rumea.com y en la que ahí sí que hablo única y exclusivamente de cosas que tienen que ver con el correr. Pero como el objeto de esta charla era hablar de deporte, pues me centro un poco más, ¿no?, en esa parte. No, no, después de sabrarte lo que quieras.